La minería es la obtención selectiva de minerales y otros materiales de la corteza terrestre. De acuerdo al Código Procesal Civil de la Nación, por ley 19.19 aprobó el Código de Minería, que categoriza a la minería de la siguiente manera. Minas de las que el suelo es un accesorio, que pertenecen exclusivamente al Estado y que solo pueden explotarse en virtud de concesión legal otorgada por autoridad competente. Las sustancias metalíferas, combustibles, hidrocarburos, arsénico, cuarzo, feldespato, zinc, níquel, cobalto, bismuto, manganeso, antimonio, polframio, aluminio, berilio, vanadio, cadmio, tantalio, molibdeno, litio, hipotasio, mica, piedras preciosas. Esa sería la primera categoría. La segunda es minas que por razón de su importancia se conceden preferentemente al dueño del suelo y minas que por las condiciones de su yacimiento se destinan al aprovechamiento común. En esta categoría entran las arenas metalíferas y piedras preciosas que se encuentran en el lecho de los ríos, salitres, tierras piritosas y aluminosas, abrasivos, ocres, resinas, esteatitas, sales, alcalinas, alcalino terrosas, amianto, bentonitas, ceolitas, etc. Y en la tercera categoría minas que pertenecen únicamente al propietario y que nadie puede explotar sin su consentimiento, salvo por motivos de utilidad pública. Minerales de naturaleza pétrea o terrosa y en general todas las que sirven para materiales de construcción y ornamento cuyo conjunto forma las canteras. Clasificaciones. De acuerdo al producto a extraer, la minería también se clasifica en minería no metalífera, maritina, bentonita, boratos, caolín, cuarzo, feldespato, florita, litio, mica, potasio, sal común, alita, talco, vermiculita, yeso, etc. La no metalífera. Y la metalífera. Básicos, cobre, plomo, zinc, estaño, ferrosos, bueno, falta el oro ahí, hierro, manganeso, molibdeno, cobalto, tucteno, titanio, cromo. Preciosos, bueno, oro, plata, platino, ¿sí? Radioactivos, plutonio, uranio, radio y toria. Y dependiendo del tipo de material a extraer, los métodos de explotación pueden ser a cielo abierto o subterráneo. Los factores que determinarán el método de extracción a cielo abierto o subterráneo serán, entre otros, la geología y geometría del yacimiento y la característica geomecánica del material, del mineral y el estéril. Como subterráneo, tenemos por medio de galerías y túneles. Se construyen túneles, labores y galerías por donde se ataca el yacimiento y también se extrae el metal. Bien, este sería un esquema de lo que sería la minería subterránea. Con galerías, tenemos ascensores, bueno, tenemos la minería más tradicional que se conoce. Y a cielo abierto hay distintos tipos de minería a cielo abierto. Las operaciones se realizan desde la superficie, quedando a cielo abierto. Como primer tipo de a cielo abierto tenemos la recolección artesanal o de placeres, que es la más vieja, que es la que hacía la gente en la fiebre del oro, digamos. Se va con una herramienta que lo que se hace es tomar un poco del sedimento que viene en el río y se va viendo por el brillo y por demás propiedades prácticamente organolépticas, se van separando los metales si es que hay. Como segunda tenemos la recolección, que sería por ejemplo los salares, cuando se extrae la sal común de mesa. Sería recolectándola directamente desde la superficie. Harvesting meaning se llama esa. Ahí vemos, por ejemplo, una cantera, que sería la tercer forma, que sería ir socavando, digamos, en un frente, en una ladera de un cerro, y no haciendo un hueco, sino ir desde la entrada hasta la profundidad de la montaña, o del cerro, o de donde sea, pero siempre desde una frontera lateral sería, digamos. Y tenemos el open pit, que sería lo que estamos conociendo ahora como la minería a gran escala, que se detecta el yacimiento y se ataca desde la parte de arriba, extrayendo piedras, extrayendo rocas, extrayendo los minerales todos juntos, y después se muele y se separa. Y deja, bueno, un impacto ambiental bastante importante con esos huecos que en algunos casos llegan a medir hasta 800 metros de profundidad y 2 kilómetros, 3 kilómetros de diámetro. Esas terrazas que se ven ahí serían los caminos por donde circulan los camiones que van llevando el mineral que se va volando desde la parte de abajo hacia arriba. Las etapas de la minería. Tenemos cinco etapas. Prospección, exploración, desarrollo, operación o explotación, y el cierre o el abandono de la mina. En la etapa de la prospección sería la búsqueda de minerales fósiles, metales preciosos o especímenes minerales o compuestos no metálicos. La prospección directa consiste en un examen visual de la exposición o afloramiento por medio de fotografías aéreas, mapas geológicos y la evaluación estructural de un área. Tenemos también la prospección indirecta, que incluye el uso de herramientas geofísicas, detectar anomalías mediante mediciones físicas de las variables gravitacionales, sísmicas, magnéticas, eléctricas, electromagnéticas y radiométicas de la Tierra. Se aplican desde el aire, utilizando drones, aviones y satélites, en la superficie de la Tierra y debajo de la Tierra, utilizando métodos que sondean debajo de la topografía. En la exploración sería determinar con la mayor precisión posible el tamaño y el valor de un depósito mineral, utilizando técnicas similares a la prospección, pero más refinadas. La línea de demarcación entre prospección y exploración no es nítida. Las muestras representativas pueden someterse a técnicas de evaluación química, metalúrgicas, de rayos X, espectrográficas o radiométricas, que pretenden mejorar el conocimiento del investigador sobre el depósito mineral. Una evaluación de las muestras permite al geólogo o ingeniero de minas calcular el tonelaje y ley, o la riqueza del depósito mineral. Determina si la propiedad es solo otro depósito mineral o, definitivamente, un yacimiento mineral. En cuanto al desarrollo, se realiza el trabajo de apertura de un depósito mineral para la explotación. Con ella comienza la minería real del yacimiento. Adquisición de derechos sobre el agua y los minerales, la compra de tierras de superficie, la obtención de financiamiento y la preparación de solicitudes de permisos y una declaración de impacto ambiental. Construcción de vías de acceso, fuentes de energía, sistemas de transporte de minerales, instalaciones para el procesamiento de los minerales, áreas de eliminación de desechos y o material estéril, oficinas y otras instalaciones de apoyo. El desarrollo para la minería subterránea es generalmente más complejo y costoso. Operación o explotación. En esta etapa se extrae el mineral de la montaña. Tenemos la voladura de la piedra con el mineral, trituración, molienda, transporte a planta. Y el beneficio, ¿no? El método de extracción seleccionado para la explotación, puede ser la exiliación, flotación, magnetismo, se determina principalmente por las características del depósito mineral y los límites impuestos por la seguridad, la tecnología, las preocupaciones ambientales y la economía. Dentro de esta etapa se encuentra el proceso de beneficio o concentración. Cierre o abandono de mina. Al planificar la recuperación de una determinada mina, hay muchas preocupaciones que deben abordarse. La primera de ellas es la seguridad del sitio de la mina, especialmente si el área está abierta al público en general. Luego se requiere que la compañía minera selle todos los pozos de minas, galerías y otras aberturas que puedan presentar peligros físicos. Tenemos restauración de la superficie de la tierra, la calidad del agua y las áreas de eliminación de desechos para que no se produzcan problemas de contaminación del agua a largo plazo, erosión del suelo, generación de polvo o la vegetación. Acá vemos el diagrama de flujo de la minería, ¿sí? Tenemos la mina, que pueden ser del tipo que hemos visto. Se produce la voladura del material, del mineral con la roca. Ahora, una vez volado, se transporta en camiones. El camión va a una primera trituración, una primera reducción de tamaño, que sería la trituración primaria, luego la secundaria, y después a una molienda, que ya deja la granulometría necesaria para el beneficio y la concentración. Hay una operación de transporte hasta el tamizado, de nuevo transporte, hasta lo que sería la concentración o beneficio. Ahí, de acuerdo al método de extracción elegido, se puede usar flotación, se puede usar lixiviación, se puede usar magnetismo, ya veremos varios métodos. Sería la concentración del mineral, que lo que sería es separar perfectamente el mineral y los metales de la roca. De ahí tenemos los depósitos de escombrera y dique de colas, que son los residuos, residuos sólidos, las escombreras, y los de fuentes líquidos, los diques de colas. Y ya tenemos también la salida del material, no hay metal puro, que sería el producto deseado y buscado. Métodos de separación del metal de la roca, lo que se le conoce como concentración o beneficio. Tenemos la lixiviación, flotación, gravimetría, magnetismo, electrostática y escogido. La lixivación es la extracción sólido-líquido, una operación unitaria que consiste en la separación de una o varias sustancias solutos contenidas en una matriz sólida, fase portadora, usualmente pulverizada, mediante el uso de disolventes líquidos. Acá en general, se lixivia con ácido sulfúrico, para por ejemplo el uranio, o se lixivia con cianuro, con agua cianurada, para el caso del oro. La flotación. Su aplicación se basa en la diferencia entre las propiedades superficiales de las partículas. Es el método más importante de concentración en la actualidad y tiene aplicación en la obtención de concentrados de sulfuros, fundamentalmente, bueno, de carbonatos, silicatos, óxidos, fosfatos y carbones también. Gravimetría. Consiste en la separación sólido-sólido, utilizando la diferencia entre las gravedades específicas de los minerales. Se utiliza especialmente en la concentración de minerales de oro, estaño, tunteno, plata, plomo y otros. Magnetismo. Método de concentración que utiliza la diferencia entre las susceptibilidades magnéticas de los minerales. Electrostática. Se aplica a casos específicos de minerales que pueden ser separados debido a sus propiedades conductoras de la electricidad. Escogido. Es el método más antiguo de concentración y consiste en el escogido a mano o mediante aparatos de un mineral valioso, aprovechando su diferenciación en color, brillo, fluorescencia, etcétera, de los minerales estériles. Vamos a explicar en este curso los dos métodos más usados por el nivel de escala que se logra con la minería, la elixiviación y la flotación. La elixiviación. La elixiviación con cianuro, cianuración, es un proceso que se aplica al tratamiento de las menas de oro desde hace muchos años. Se basa en que el oro nativo, plata o distintas aleaciones entre estos son solubles en soluciones cianuradas alcalinas diluidas, regidas por la siguiente ecuación. 4 átomos de oro más 8 moléculas de cianuro de sodio más una molécula de oxígeno más 2 moléculas de agua dan como resultado, en combinación química, 4 moléculas de solución de cianuro de sodio con oro y 4 moléculas de hidroxido de sodio. La ecuación se llama ecuación de Elsner. Es el método que se aplica desde hace muchísimo tiempo. Las principales variantes de la elixiviación son elixiviación por agitación y por percolación. La más usada en la actualidad es la de percolación. Elixiviación por agitación, la mena molida, la mena, lo que sería el mineral pulverizado junto con la roca, se separa en mena y ganga. La mena sería el mineral útil, lo que queremos concentrar, y la ganga sería el estéril. La mena molida, aproximadamente a tamaños menores de 105 micrones, es agitada con solución cianurada por tiempos que van desde las 6 hasta las 72 horas. La concentración de la solución cianurada está en el rango de 200 a 800 partes por millón, que equivale a gramos de cianuro por metro cúbico de solución. Elixiviación por percolación. La elixiviación por percolación se basa en la utilización de una solución de compuestos cianurados, normalmente cianuro de sodio, regado sobre pilas de mineral y roca voladas y molidas, la cual recoge selectivamente el oro separándolo de la roca estéril. Ahí tenemos un esquema de lo que serían las pilas, hay una pila sobre otra con algunos taludes, el talud es esta pared con pendiente, la solución elixiviante se aplica por encima, esto va percolando en las pilas con mineral y roca volada, abajo se colocan, está el suelo, hay una capa protectora de arcilla y de geomembrana, donde hay tubos que van recogiendo la solución elixiviante, ya reaccionante con el oro y con los otros metales a los que diluye, disuelve y se recogen en el frente de las pilas y esto se va a procesamiento. Las pilas se disponen en playas de liciviación, se colocan sobre un piso impermeable formando una pila de una cierta altura sobre la que se esparce una solución de cianuro diluida, la que percola a través del lecho disolviendo los metales diseminados en la mena. La solución enriquecida de oro y plata se colecta sobre el piso impermeable dispuesto en forma ligeramente inclinada que hace que fluya hacia la pileta de almacenamiento, desde ahí se alimenta el circuito de recuperación. El revestimiento de polietileno de alta densidad sería la geomembrana. Ahí tienen, esto serían los diques de cola, esto sería el valle de liciviación, estos dos son valles de liciviación y esto ya es una pila que está siendo regada por ese brazo mecánico que tiene distintas salidas de la solución cianurada, va percolando, va humedeciendo toda esta pila y por debajo se recogen los liciviados. Tengan en cuenta el tamaño que tiene el valle de liciviación, son realmente superficies bastante importantes. Acá tenemos un esquema de la liciviación por percolación, todo arranca con la pila, esto ya es material molido y acopiado en pilas, estos taludes se diseñan, se construyen de una forma, están todos calculados para que no haya derrumbes. Acá tienen la superficie en plano inclinado para ir recogiendo los liciviados en la pileta de solución, se lixivia, la pila se humedece, se recogen los liciviados de solución cianurada con oro, va a una pileta de solución preñada que se llama, es la solución rica, perdón, la solución pobre es esta. Perdón, esta es la solución rica. Va a la planta de extracción y recuperación de oro y plata, donde salen las barras doré, que no son barras de oro puro, pero sí son barras de oro mezclados con otros metales, que después se refinan. Bien, la pileta de emergencia funciona como, bueno, como un backup, por si esta pileta no logra contener todos los líquidos liciviados que vienen de acá, se derivan directamente de una segunda pileta. Si llegan a caer acá, se va a reconcentrar a la planta de extracción. Y la solución gastada o pobre viene a otra pileta donde se le agrega de nuevo cianuro de sodio para volver a la concentración debida y se recircula. A esto se le llama circuito cerrado. Pero bueno, en algún momento la solución gastada ya no se puede volver a usar, se usa durante varias etapas, pero no se puede volver a usar para siempre, y eso se va destinando en los diques de cola. La flotación, que sería el otro método de extracción del mineral, es una técnica de concentración de minerales en húmedo, en la que se aprovechan las propiedades físico-químicas superficiales de las partículas para efectuar la selección. En otras palabras, se trata de un proceso de separación de materias de distinto origen que se efectúa desde sus pulpas acuosas por medio de burbujas de gas y a base de sus propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas. Acá tenemos un tanque de flotación, lo que sería uno del tren de flotación. Tenemos la pulpa ingresando, acá tenemos las colas saliendo, acá tenemos las burbujas que se van produciendo, perdón, la espuma. Acá tenemos un agitador, que lo que hace es lograr que la mezcla sea lo más íntima posible, y tenemos partículas hidrofílicas y acá hidrofóbicas. La espuma se concentra en partículas hidrofóbicas que son las que selectivamente toman a uno de los metales y lo llevan a la espuma y se recoge por rebalse de la espuma y después eso se separa el metal de lo que serían las partículas hidrofóbicas que contienen. ¿Cómo se forma eso? Inyectándole aire por acá y haciendo que burbujeen en toda la solución. Las partículas hidrofílicas van hacia el fondo, serían las que no tienen problemas ninguno con el agua, y van también seleccionando otro tipo de metales que salen por las colas, con material hidrofílico. Acá se pueden ver las partículas, que son las burbujas pegadas con los metales los metales que son, esa burbuja es selectiva con esos metales y los arrastran hacia la superficie en forma de espuma. Después eso se recoge y se separa el metal de una forma mucho más sensible. La flotación contempla la presencia de tres fases. La fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. La fase sólida está representada por las materias a separar. La fase líquida es el agua y la fase gas es el aire. Los sólidos finos y liberados y el agua, antes de la aplicación del proceso, se preparan en forma de pulpa con porcentaje de sólidos variables, pero normalmente no superior a un 40% de sólidos. Una vez ingresada la pulpa al proceso, se inyecta el aire para poder formar las burbujas, que son los centros sobre los cuales se adhieren las partículas sólidas metálicas. Acá tenemos un esquema, el proceso de flotación, en este caso del cobre. Bueno, tenemos el mismo acondicionamiento de la materia prima con zarandas y con trituradoras, como vimos antes. Acá tenemos, sería, bueno, el molino. Y acá es donde se forma la pulpa, que va a pasar al tren de flotación. ¿Sí? Que sería este que vemos acá a nuestra derecha. Acá tenemos una celda y acá tenemos un conjunto de celdas de flotación donde va pasando de una a otra, van haciendo distintos tipos de flotaciones. Este tren de flotación, después nos, se manda todo este equipo a un espesador, todo esto que sale de acá sale a un espesador y después se va al concentrado. Estos son los espesadores que son equipos de un tamaño realmente muy grande. Los reactivos usados en la flotación tenemos dos tipos, colectores y espumantes. Los colectores son sustancias orgánicas que se absorben en la superficie del mineral, confiriéndole características de repelencia al agua, o sea, lo que sería la hidrofobicidad. Eso sale con la espuma. Y los espumantes son agentes tensoactivos que se adicionan para estabilizar la espuma, para disminuir la tensión superficial del agua, mejorar la cinética de interacción burbuja-partícula y lograr que haya una más eficiente separación de los metales de la solución. Uno de los problemas ambientales más importantes que representa la minería es el drenaje ácido de mina, que consiste en la emisión o formación de aguas de gran acidez, por lo general ricas en sulfatos y con contenidos variables en metales pesados. Dicho drenaje se desarrolla a partir de la lixidiación de sulfuros metálicos. Acá podemos ver cómo se ha extraído una imagen de una porción muy pequeña de esa pila, que esto puede ser también o parte del material que se ha volado y se ha depositado en los diques de cola, o si no directamente las paredes de los pits, esos que vimos, esos huecos gigantes que se forman para extraer el mineral al estar expuestos a la humedad ambiental y hay ciertas bacterias que van convirtiendo el hierro en férrico y los sulfuros van promoviendo la formación de ácido sulfúrico que se mezcla con el agua, acidifican el pH del agua, de la humedad, del ambiente incluso, y eso puede llegar hasta las napas, afectando la salud de los animales y de los vegetales que están en la zona, tanto también como de los seres humanos. El fenómeno del drenaje ácido se produce por la oxidación e hidrólisis de los sulfuros y en especial de la pirita. Mediante la serie de reacciones tenemos pirita, oxígeno, agua, el hierro se transforma en ferroso, el sulfuro se transforma en sulfatos, a su vez los iones ferrosos se oxidarán de la siguiente manera, de ferroso a férrico, y los iones férricos se hidrolizan para formar hidróxido férrico. Este hidróxido es el precursor de una serie de minerales típicos del ambiente oxidativo de menas sulfuradas y otorgan a las escombreras y arroyos un típico color amarillento rojizo. Por último podemos ver los pasivos ambientales más importantes. Acá tenemos una foto aérea, una fotografía satelital de lo que es una mina, acá tenemos la planta concentradora, acá tenemos las escombreras, que sería el material sólido, la ganga que queda, que se apila, acá tenemos el pit, de donde se ha extraído el mineral, y acá tenemos el dique de cola. Ese azul es porque es de cobre, no es porque sea agua muy limpia, sino porque soluciones de cobre producen ese tipo de color. Diques de cola, los efluentes líquidos van a parar a grandes lagos de mezclas de agua contaminada con químicos, aislados del suelo con geomembranas y arcillas para evitar su infiltración, llamados diques de cola. Escombreras, los residuos sólidos estériles se depositan en grandes montañas de piedra, mineral no utilizado y químicos, llamados escombreras. Recuerden que esas escombreras es material que se sometió o a la exhibiación o a la flotación misma, y que ya no se utiliza por tener muy, muy bajo contenido de metales que queremos extraer, entonces también tienen químicos asociados y se producen al interior reacciones químicas, incluso drenajes ácidos. Un tamaño típico de escombrera puede ser de 100 metros de ancho, 100 metros de alto y 200 de largo, y hay varias escombreras por mina. Los riesgos ambientales asociados a la minería. En el uso del agua, los volúmenes de agua utilizados pueden disminuir el caudal disponible en arroyos, ríos, así como la capacidad de recarga de las fuentes de abastecimiento, como cuencas subterráneas, etc., como el disponible para la población. El uso de reactivos químicos, que pueden ser tóxicos. Esto sumado a la falta de tratamiento de las aguas residuales, podrían producir contaminación de suelo y curso de aguas. Los residuos sólidos resultantes de la flotación o la exiliación contienen varios tipos de metales pesados y óxidos que quedan expuestos a las inclemencias climáticas, pudiendo resultar tóxicos para el suelo, el agua y el aire. Grandes volúmenes de escombreras, diques de cola con riesgo de fracturas por sismos, taludes de diques de contención que también puedan ceder, agotamiento del recurso, principalmente de los minerales, ese es un riesgo también ambiental, y los impactos sociales. Contaminación sonora, lumínica y gaseosa, por las voladuras y los ruidos. ¡Gracias! ¡Gracias!